y muy buenas a todos aquí carlens desde very hard social gaming muy buenas a todos aquí estamos de un día más seguimos vivos un día más seguís vivos y eso es lo más importante y vamos a darle vamos a darle que ayer no tuvimos directo porque llegué tarde a casa y luego tenía que trabajar típico que no ha tenido que no tuve tiempo básicamente ni ganas pero hoy sí y después de haber hecho una misión de tier 7 pues estamos cerca cerca de terminar el tier 5 nos quedan bueno tampoco tan cerca cinco misiones pero bueno las tenemos hasta acogida ya vale más tenemos aquí cerquita 2 no tendría que dejar en la moto y la gasolina también vale pero por lo demás munición si os que munición hemos gastado bastante vale por aquí una cosita haciéndose si tengo aquí a cero a este acero nos va a servir en el futuro para nuestra anti horda que tampoco nos podemos despistar porque la horda es el 67 no ya 67 o sea dentro de tres días y hoy el 64 ya prácticamente se ha ido o sea que no tenemos para hacer ahora mismo bebida pero bueno de momento voy aguantando con los estofados y eso es que se bebe poca agua la verdad vale y en principio eso es todo como la misión entregada tenemos 2 o richard man's o close encounter no va a ir a close encounter no creo lo que pasa que una infectación cuidado es tier 7 también en cierta manera porque sería 6 y medio por estar en la nieve 6 y medio por estar en la nieve más uno más bueno sería 7 y medio más uno más por infectación y todavía no hemos luteado nunca este edificio de seguro que tiene hasta zombies dentro y todo todavía pero bueno me la pelas aquí aquí vale esto lo vamos a quitar hemos dicho que nos vamos a ir a close encounter para allá la mierda de los quita miedos eso no se puede salir fácilmente pues vamos a hacer unas 7 y medio entonces ahora lo comprobamos pero creo que sí que va a ser 7 y medio sea la más alta hasta ahora lo bueno es que como se hace de noche es más fácil a ver que me estoy metiendo para aquí por unos embrollos esto es esto es esto es el mega shotgun messiah que tiene lo del campo de tiro y todo está realmente a no que es de nivel 4 vale entonces no nivel 4 más 1 y medio no no claro si 5 y medio no claro 5 y medio más uno más de infectación 6 y medio no no es de menor nivel a ver voy a limpiar un poco así por los alrededores antes de nada esto de todas maneras creo que ya lo hicimos no pasa que sí 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 mira está todo vacío vale de hecho aquí morí aquí morimos no morimos aquí se entraba por detrás sí aquí fue donde nos mataron hemos muerto en la aduana y ahí pensaba que no era sepoy pensaba que era otro pensaba que era uno que tiene como un campo de tiro y tal no 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 era este el que se están metiendo ahí entre ellos aguanta el mamón está enfrentando a un crawler ya pues sí que eso es una batalla perdida pobrecito hay pobre crawler no sabía con quién se estaba metiendo estaba el follón no no como era no estaba el follón estaba montado un follón que no sabe dónde está metido vale y se entra por el otro lado no para dejar la moto aquí porque realmente ya pues esta es la venganza de la venganza morimos también es verdad que la hicimos de día pero morimos y hay que hay que resarcirse a la de los alrededores los coches estos creo que no tienen nada que ver con el po y verdad ah pues sí pues sí pues sí vale estaba pensando que también se puede podría ser una estrategia muy interesante si te sabes el po y no activarlo todo de golpe y esconderte no y vas todo y te escondes y luego ya con todos activos te pones ahí poco a poco a matarlos pero es mala estrategia tampoco bueno es de noche señor dron está usted preparado porque yo sí es verdad que al principio no había una mierda y que luego ya era cuando se empezaba a liar ni ni loot ni ni enemigos bueno ya es de noche y la noche a nosotros nos confunde más que a nadie noche nos confunde y esto al final lo estuve ayer probando para cambiarlo y al final lo puse ahora ahora hazda hazda vale a ver por aquí ya debería haber exactamente eh porque no me están saliendo los puntitos con el de las infectaciones no te salen los puntitos ahora no ahora mismo no sabría afirmar o negar eso vale bueno esto la movida era lo que dijimos no que tienes que subirte como para acá vamos a subirte para acá y hacer así tenemos una cajita fuerte y otra cajita fuerte vale era por la por la ganzúa tenemos ahí ahora es que imponen luego no son tan peligrosos nos los cargamos desde lejos y no se dan cuenta pero imponen imponen 8 solo uff muy poco no tengo madera debería hacerme una caja ya vamos a vamos a vaciar un poquito esto de de castañas madera tengo ahí fácil sabía que ese sabía que era un fallo que se ha ido para abajo el mamón pues no lo hemos cargado la mía es que esto está siempre lleno la nieve es un lugar en el que practicar décelo vale un poquito de madera no necesito más eso suena a spider a ver hazme una cajita bueno de hecho hazme dos del tirón si luego realmente siempre es mejor sobre no que falte vale vamos a ver cajita 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 donde estás aquí a ver las gafas por favore y la gasolina ahora ya sí comor comor ah mira un castañín amigo te cruzaste con la persona equivocada una sombra que se cierre sobre ti eh no quería hacer eso pero bueno vamos vamos hostia al final no cogí las ganzúas bueno también eran ocho ganzúas hemos vaciado hemos vaciado los bolsillos pero muy mal muy mal hoy he dejado los bloques de cemento bueno tampoco los uso muy mal muy mal bueno vamos que sea una maravilla vamos vamos quiero seguir matando zombies los interludios me ponen de los nervios terrible vale pues venga no sabe dónde sabe tío hombre como no ya decía yo digo que raro que no estén saliendo irradiators irradiators cuando salta el crítico mola mucho a ver a ver si siendo misión ah bueno es que esta esta la hicimos pero sin ser misión ¿no? ahora que lo pienso la teníamos marcada en el mapa y vinimos a hacerla no fue una misión vale 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 y aún así nos mataron ahora es más difícil obviamente también es verdad que al ser de día cuando vinimos era más difícil hostia sí sí hay bastante más loot de hecho hay bastante más loot voy abriendo esto vale a ver recupero mis ganzúas por favor aunque creo que no las voy a utilizar ya vámonos sí al final la caja última y qué más y mis bloques ah mis bloques ah mis fucking bloques me vale bueno mientras nos acerquéis mucho os ignoro vale todavía me quedan cosas aquí por lootear así que cosas muy cacotas en general pero bueno es que nos quedan ya muy pocas cosas por construir ya en general en la partida lo que nos queda es la construcción constante ¿no? pues de cosas como munición ya sean balas o flechas o saetas o tal comida y cosas así porque obviamente cemento acero y tal para la construcción pero ya construir ya hombre me queda por ejemplo lo de las herramientas de acero que no las hemos todavía subido de tier aunque podemos porque prefiero gastarme el acero en otras movidas vamos a ser tan locos como la última vez obviamente y de hecho lo que quiero es es que coño está pasando ahora de repente un coñón de perros vamos a ver otros dos por ahí hazte quietito ¿eh? hay quietito hay otro que se ha ido para allá yo creo que voy a matar primero a los perros son pequeñas misioncitas que te pone el juego en medio de las misiones ¿no? como tienes la misión sí, sí pero también tienes perráncanos la flecha de hecho voy a coger la carne porque me viene bien tanto el cuero como ese no sé por qué hemos fallado ese ha roto y se ha metido por ahí posible que me haya detectado de la mi ese es el que se ha despertado ¿dónde estás? perrito, ¿eh? perrito perrito ¿dónde estás perrito? tú, quito ahí tú, quito ahí tú, quito ahí ¿a qué? para ser de noche es como muy de día ¿no? o sea se ve perfectamente no sé si es porque es en la nieve y en la nieve yo que sé reflecta más la luna tú sal de ahí el spider este no moleste uh ¿qué haces ahí? ¿por qué no le doy? si le estoy tirando además al culo ¿dónde es más fácil? ahora vale queda uno todavía ¿eh? que es el que está en el suelo de hecho mis flechitas amigos mis flechitas por favore ahora es ese flechitas flechitas amigos flechitas flechitas que hemos gastado flechas con ese ahí hay otra vale pues aquí es donde nos mataron pues ya nos hemos vengado hay un perro voy a ir andando a ver si viene exactamente esto es justo lo que yo quería vale mira ahí va alas también pues hemos hecho más o menos un tercio de la misión podríamos decir ahora queda todo lo gordo que siendo una infectación va a ser muy gordo ¿eh? de hecho voy a abrir aquí por si tenemos que escondernos podamos huir por ahí en esa dirección o esta luz la voy a romper esto también lo voy a romper vale vale seguramente al entrar se activaría todo porque al ser una misión yo creo que sí un quieto eso es ahí quietito vale ahí tenemos a uno se nos activan todos los madre mía chaval la de puntos que hay tenemos aquí una farola que da mucha luz ah mira ha venido al suelo nota pues eso es un craso error vale tenemos ahí en ese edificio tres cuatro cinco aquí tenemos solo dos pues podríamos empezar por este edificio eh un lobo del infierno un perro a veces le llamo diferente un perro del infierno un lobo del infierno pero del infierno es vale no parece que haya nadie se está moviendo pero yo creo que no está arriba eh señor Alex Roy estelar no, no, no no hagas ruidito como si me hubieras detectado porque no me has detectado me has detectado bastardi muy bien y me caigo claro que sí salto tanto que me caigo a ver si voy por abajo no va a ser más fácil la especial core keeper es que tiene que estar muy guapo eh tiene que estar muy guapo yo tengo ganas eh yo tengo ganas porque porque es un juego que creo que tiene un ritmo de gameplay ¿no? perfecto para 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 no estresarte o sea y para estar haciendo cosas todo el rato ¿no? es como casi como el 7 Days a mí me relaja incluso eh vale creo que aquí ya no queda nadie ¿no? vale aquí en el edificio creo que ya no queda nadie porque si no tendría que estar aquí arriba el puntito así que vamos a avanzar vale allí tenemos Gentuza y allí también de hecho a ese se le puede dar pero solo en el caso de que la cabecita esté en movimiento estás participando en un sorteo si te toca la aquí te la regalo no hombre gracias pero vamos no hace falta si algún día me lo pillaré yo o sea que yo te lo agradezco pero a ver vamos a comprobar creo que no hay nadie aquí arriba pero por si acaso vale luego tenemos allí tres y otros tres que son los tres esos que están como escondidos ah porque no estoy en sigilo ¿por qué me he salido del sigilo? ah por las escaleras claro claro por las escaleras amigo por las escaleras que era que no te te era que no te te era le echa volador vale allí hay peña la movida es que primero habría que limpiar arriba no hay que limpiar abajo primero si, si, si sé que estás ahí atrás tres criticales del tirón vale podríamos ir por ahí o podríamos ir por arriba yo creo que voy a ir por arriba tal vez mejor por abajo tal vez mejor por abajo hombre hay que confiar en que aunque suene no te están viendo la movida vale queda uno ahí queda uno aquí y de hecho yo creo que voy a tener que romper para verlo ¿no? entonces ¿dónde está? me lo marca aquí mismo va a estar arriba a lo mejor puede ser más arriba venga porque arriba yo sé que hay gentuza aquí detrás de esta puerta y chí hay gentuza hay muchas muchas gentuza esperando a dar el susto los muy bastardis de hecho es que casi te diría que voy a hacer el truqui el truqui de el tío como nos asoma la cabeza para darnos tentaciones saca sacala sacala es difícil es difícil pero podemos hacer una cosa anda mira que ya ha venido a visitarnos perrichi de los de la manada vale tú estás está de mega oferta el torchlight ese no sé sé cuál es pero no sé de qué va realmente no también es rollo de esto de torchlight 2 rollo minería minería también y tal minería y exploración amigo no te das por aludido vale ahí en el en el balcón va a haber también gentuza bueno normalmente suele haber uno no sé si va a haber uno o no va a haber ninguno o va a haber más de uno aquí normalmente por lo menos uno hay palo por ahí no puedo pasar ahí sí parece que no tipo diablo ah vale tipo diablo no no me motivan mucho los juegos tipo diablo pero la verdad me digo sigue vivo no pero me marca como porque estará debajo claro si pasáis por aquí tío yo os flecheo tal es experiencia gratis que perdamos unas flechitas vale pues nos queda la parte de abajo de este edificio aquí no hay nadie aquí tampoco vale nos quedan tres que van a estar ahí luego el edificio ese tiene otros diez o por ahí serán más o menos y unos cuantinos que hay ahí venga antes de que se termine la noche terminarnos la misión estaría muy bien porque nos facilita mucho el trabajo aparte de que tenemos un buffo nocturno que hacemos más daño en sigilo pasa que eso creo que era solo con el machete no recuerdo mal con saetas de hierro matando irradiado creáis tú que la ballesta es que mete es que mete mucho la ballesta vamos a ver me deja salir por aquí aquí atrás no hay nadie ¿verdad? vale vamos a empezar por este lado hay hay que haber otro hay que haber otro y lo había oh vale y ahora está el edificio este que siempre digo lo mismo y es ¿cómo coño pretenden que yo entre en este edificio? es que no a ver se supone que yo tendría que venir para allá ah bueno claro claro ahora acabo de acabo de enterarme de cómo es yo tendría que estar por ahí y bajar por ahí y luego ya desde el contenedor saltar entonces me voy a hacer esta primero que aquí hay menos gente creo creo aquí es por donde ha entrado el perruno vale aquí no hay nadie ahí sí y aquí no yo me he pillado stranded alien down está muy chulo ese es como como el ring war o como el goyne medieval ¿no? solo que en un mundo alienígena tienes que controlar una colonia y tal construye a base de sobrevivir y enemigos y hordas y tal rollo hostia eso el que me gustó fue el gord el g-o-r-d este está guapo ese el gord gord difícil con niveles ahí y tal vale sí sí y es muy distraído y da cague a ver la motorcycle la tenemos aquí hostia tú por aquí no puedo salir si todo vaciar bolsillos que ya voy muy petado a ver tenemos invitados el último perro vale mi flechita amigo vamos a matar porque nos da el loot este mega bueno de rojo me da el culo el nota es que tiene un sonido un poco infernal ¿no? tienen que mejorar el sonido porque suena como un perrillo pero con esos ojos rojos y tal da miedo pero si luego suena pues no acojona nada los gráficos sí los gráficos del alien strandown ese está guapo ya lo he visto y me mola me mola el rollo tiene un buen estilo hombre mejor que el ringworld desde luego el ringworld tiene unos gráficos tan básicos hay gente que eso pues le tira para atrás a ver si ya me está marcando me está marcando ya the final the end vale se supone que yo tendría que venir por aquí subir por aquí para acá y de aquí saltar allí exactamente esta es la movida y esto está abierto hey obviamente eso nos está fastidiando toda la estrategia vamos al lado nos podría haber metido un guay alto gratuito pero vamos muchos gráficos o sea muchos personajes donde elegir y diferentes builds eso es lo que mola de los juegos para poder rejugar ahí y rejugar y rejugar los gráficos básicos ya me tiran para atrás si es que es la movida que llega un punto en el que te puedes llegar a cansar yo necesito a veces no pero otras veces reconozco que un juego que tenga unos grafiquillos medio decentes no tienen por qué ser realistas tienen que ser guapos wow wow hemos terminado antes de que termine la noche hemos empezado a las 10 nos hemos hecho un 5 y medio un 6 y medio de nivel en nada si 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 muy bien muy bien que nos mataran el otro día nos ha venido bien ya lo dije para que espabiláramos porque teníamos demasiada confianza en nosotros mismos y eso provocaba problemas ya están los de fuera que me dan todo el ruido que quieran ellos no pienso y aquí había que sacar plástico que se sacaba bastante vale se supone que yo tendría que venir para acá bueno aquí abajo si si es que tenemos aquí en este pollo hay bastante plástico podemos jartar voy a coger solo el plástico de hecho esto es de plástico ¿no? obviamente nada ¿esto que daba? las mierdas es que te podías dar munición estaría guapo tú vinieras aquí y te jartaras la munición pero no el mundo no es así el mundo no es así ¿susura? esto va a ser como no lo he cogido aquí arriba creo que no había nada ¿no? a ver esto esto y esto vale la gasolina está cogida eh aquí es no gracias si tienen gracia tipo stardew vale a mi los gráficos tipo 16 me ponen vamos a probar si a ver por ejemplo el core keeper tiene unos gráficos pixel art pero eso no quiere decir que sean gráficos cutres así el arte gráfico mola pero es verdad que que si en vez de ser el core keeper fuera pixel art a lo mejor si fuera un poquito más o a lo mejor rollo cómic o rollo tal a lo mejor no molaría más o sea miradlo de siempre ¿no? gráficos bonitos no deslucen ¿no? no es precisamente que desluzcan es que al final este poi no es que sea el mejor poi para el loot la verdad vamos a probar el throne and liberty el throne and liberty throne and liberty hostia eso eso me suena ahora de algo ¿qué es eso? ¿es un DLC de algo? o es un o es un juego como tal throne and liberty es que me suena me suena ahora mismo no no me suena pero no sé qué es vale creo que está todo porque aquí arriba no había nada ¿no? no vale entonces ya toca coger el loot throne and liberty el caso es que me suena tengo ahí la punta de la lengua no es el poi que más os gusta el a mí de diseño me pareció muy guapo el otro día el de la la residencia los serranos con el búnker ese secreto eso me pareció guapísimo ese me pareció los sogas messiah y algunos que están muy guapos hay una casa también por ahí que tiene un subterráneo muy guapo que más rabia os da los que son los que son mega grandes rollo y gas y tower y cosas así me dan muchísima pereza y rabia intercambio 8% hostia pues esto que es mejor o peor que las gafas mira torretas automáticas pues las vamos a empezar a poner ya para que los buitres sean un problema menos pues ese es todo el luz tampoco hemos sacado mucho luz espérate aquí hemos entrado fácil y sencilla oye pues hemos tardado muy poco en hacer la misión la verdad es que me sorprende un plastiquito ya que nos hemos puesto ya nos ponemos serios el nuevo MMO coreano ah vale de amazon vale la base militar grande si la base militar las bases militares están muy guapas hay muchas como por ejemplo la que está como encuadrada en una montaña esa está guapísima también no sabía que era un MMO la verdad el jabalí no hombre el jabalí esa misión es fácil además el jabalí es un es un mindundi al principio es rival pero luego es un mindundi vale pues plastiquito todo lo que sea plastiquito otra madera vale esto es plástico aquí no hay bueno si hostia mira unos ojan mensajes ahí arriba que no no nos hemos pispado eso que la hicimos el otro día eh drone toma necesito espacio tío 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 no me he subido sigo casi sin querer eh hay una me he subido una ολie meter mi Grandpa no me no me oa ftico que no veas, entonces hay que siempre recoger, cuando haya un poid de estos que te des cuenta de que tiene mucho acero es para acá lo he hecho a ver, dame que está aquí nos cabe todo a ver, las ganzúas lo primero es que las vamos a meter aquí otra vez vale y ahora a ver, revistas, obviamente las revistas todas para vender, esto me lo desguazas esto uno de probablemente no me lo lleve igual que esto tampoco bébete un café bébete un té a ver las flechas guantes estos de que son dedicador, esto el otro día estaba viendo el directo de Eva Fernández y le dijo a la peña del público que esto es para hacer daño a otros jugadores en pvp pero yo no lo veo así porque un predicador, el lore no sería que es un tío súper belicoso al revés, un predicador es un sacerdote, tiene el poder de matar a los no muertos los consagra, lo que sea entonces para mí no, a mí lo que me pone aquí es aumentan el daño infligido a no muertos zombies porque si no sería a humanos no vas a poner humanos de una forma tan enreversada como no muertos no o sea, a mí me parece que es totalmente antiintuitivo si lo han hecho así a ver el motor plástico dinero revista, revista, revista a ver señor drone coja usted todo lo que pueda a ver la gasolina la puedes meter aquí, eh amigo eso y eso a ver 29 de piedra me la pela esto me lo puedo llevar y esto también vale a ver no me puedo llevar todo, pues llévate esto entonces al zombi ahí a un lado y no viene ven amigo, ven ¿por qué no venís? si además ni siquiera estoy en sigilo me deberíais ver a ver aquí quedan menos cosas vamos a meterlas aquí ahora ya decidimos ahora esto sí bueno, 45 de cemento no lo sé uno muerto es un zombie o un vampiro exactamente estoy de acuerdo dedica la palabra de Dios y la palabra de Dios mata a los zombies porque no tienen cabida en su creación amén exacto Alex Alex esto da la razón que sí, eso sí aplauso, aplauso para él un chico inteligente un chico sabio sabiduría sale por sus poros claro, y le estaban diciendo eso porque a ver la otra opción es el guante de comando que a nivel 6 es 50% de daño con armas a distancia que es prácticamente lo mismo pero es un 10% menos pero yo creo que no que es que los guantes de predicador tienen esa habilidad la habilidad de de hacer daño a los no muertos esto es una mierda no lo quiero pegamentos sí el agua voy a empezar a coger un poco así indiscriminadamente vale, ya no voy a poder nada más a ver arena me da pela la piedra la arcilla clavo a ver el mod me lo llevaré la pintura la puedo tirar el papel es que ya de aquí empieza a ser complicado decidir madera afuera creo que las semillas las voy a tirar todas quedan tres huecos voy a tirar también el plomo voy a tirar también el hierro la tubería voy a llevar el cemento me voy a llevar los perdigones el papel las plumas y esto vamos que nos vamos adiós amiguitos no, no habéis querido venir a jugar conmigo cuando estaba fuera de la misión pues nos quedamos sin jugar juntos mira, hay como un un pasadizo es que de momento las misiones en la nieve están resultando relativamente llevaderas a pesar de sus dificultades oye, ¿por qué estoy viniendo yo al vendedor? ¿eh? ¿por qué estoy viniendo yo para recoger la mela eso? sí, sí pero primero tengo que tener espacio para eso tenemos que ir espérate, no, por aquí no, por un irradiado por ahí dando vueltas a nuestra casa allí, por allí bonitos nuestros helicópteros hay que reconocer que es bonito oye, estaba pensando este helicóptero que no es como el girocóptero bueno, es verdad que tiene la helicia a lo mejor pues de alguna manera se podría hacer una técnica para despegar hacia arriba técnica del despegue hacia arriba a ver, tenemos aquí algún material más creo que no eso también ratas bebidas comida mods motor todo esto es para vender sí, todo esto es para vender las revistas por aquí el dinero este no lo deberíamos tener aquí sí es que sí no tenemos la celda solar tío, qué pena vale eh drone estaba viendo la tele lo hemos pillado lo hemos pillado estaba viendo la tele es un drone que le gusta la tele vale, eso por ahí también armadura este no lo tenemos este no lo tenemos y este no lo tenemos lo que no sé si lo tendremos en la otra casa pero habrá que verlo munición práctico que tenemos ya bastante está bien bueno ahora la motorcycle a ver a ver sería esto hemos dicho que era 4% y este es 8 pues 8 también era el de vaquero o sea que tampoco este no era 8 también sí voy a guardar pero hemos hecho una misión en 40 minutos prácticamente las revistas munición ya no me cabe pues necesito necesito no tengo hierro forjado claro no tengo hierro forjado porque no hacemos hierro forjado nunca ¿y yo puedo pasar directamente a cero? supongo que no supongo que no ¿verdad? no vale pues dame que hagamos un poquito de hierro forjado para poder por lo menos mejorar hazme no 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 son muchos hazme 50 por ejemplo mods como esto esto y esto partes son cosas importantes como esto pero ya no me cabe más munición por lo tanto ahora y el sombrero en principio eh esto es de vaquero esto es de vaquero pues tenemos aquí todo todo el ISO completo y aquí lo tenemos también aquí tenemos uno de comando vaquero vaquero nivel 4 sí que lo tenemos vaquero de nivel 4 lo tenemos comando nivel 4 zapatos de estos zapatos de estos no tenemos y gorro motociclista atleta no este es carroñero predicador nerd vaquero motociclista medicador vale no se pueden meter amigo dame necesito que esto suba de nivel vale cuántos son 10 y 12 12 quedan 8 un poquito más de hierro esto nunca es una pérdida de tiempo nunca es una pérdida de tiempo vale eso seguimos de hecho vamos a meter más eh hace aquí un mod venga vámonos a por la a por la recompensa de tu merda porque es una recompensa de tu merda es que ni lo vio llegar ni lo vio llegar ah chavales que ya sabéis que yo no os doy la bienvenida al barrio machete que es vuestro vecino más ilustre nos da la bienvenida al barrio conocéis a machete mira te lo presento machete cirujana cirujana machete machete tía con top verde con una cintita en la cabeza machete niña conmemoras parece que nos llevan muy bien vale hay que ir hay que ir limpiando de vez en cuando porque se nos guarrea se nos guarrea el barrio vale a ver vamos a ir para acá al barrio que da asco lleno de zombie no traemos dinero eso siempre es un error pero bueno no destruye rocas y cosas así que esto por ejemplo pues me lo querría llevar o no tenemos ¿no? el de el del loot eh tenemos aquí el elixir la recompensa a lo mejor puedo ¿qué me das? 4400 fichas pues mira de lujo eh dame balas gas hombre pues yo creo que gasolina ahora mismo yo creo que de las cosas que nos está dando siempre porque las revistas nos quedan muy pocas ya las iremos consiguiendo yo creo que las gasolinas nos evitamos ir al desierto entonces ¿qué me ofreces ahora? Sunway no lo voy a hacer Disson Tower no sé el cual es Renacar bueno apartamentos pérgolas después este mola Disson Tower este suena bien respete a ver que no te he visto el 67 no tenías nada que yo quisiera realmente Zetas las voy a comprar creo que deberíamos comprar el filtro de agua pero como no tengo dinero pero sería interesante vale de aquí Nider compra las balas y si tienes cartuchos también lanza cohetes ya hay todo nos ofrece es generoso hasta el resto el resto sí porque hemos comprado una buena decisión porque hemos comprado vale vale dame el destruir rocas y creo que ya está el otro que quería era las elixir de aprendizaje para las hordas nos vienen muy bien o sea que hay que acordarse de comprarlos comprar buffos siempre siempre viene bien cuánto llevamos una horita nos daría tiempo hacer otra misión yo creo que sí el 65 el 67 es la horda esto hay que vaciarlo por cierto voy a cambiar de sitio porque está demasiado lejos vamos un poquito más cerca nosotros subimos por aquí pues que según pasemos lo hagamos por ejemplo ahí hola todo es más cómodo ¿no? a ver de aquí nada los buffos tengo que acordarme de llevármelos la gasolina que podemos dejar aquí un poquito de gasolina porque tengo mucha en la moto luego municiones bebida comida dinero vale no tenemos maíz así que tampoco puedo cocinar gran cosa vale sigue haciendo amigo ¿cómo nos queda de hierro? bastante todavía vale pues en principio está todo bien voy a coger munición sobre todo de flechas que es lo que más gastamos no sé ni por qué llevo las aetas explosivas la verdad las voy a dejar de llevar me parece un sinsentido porque no las uso es que aparte no soy bueno con las explosiones o sea que ¿para qué? tontería para ocupar espacio creo que con que vayamos así vamos de sobra ahora antes de ir nos bebemos cafelito ¿no? bueno uno de estos comemos un pastel y más bien que nada ay tengo ganas de coger helicóptero como estamos haciendo las misiones en moto vale tenemos la Richard Man's Plaza que está para ahí cerca pero que no sé cuál es tenemos la que acabo de coger que es Dyson Tower que está a 1,6 kilómetros no, no, no pero eso está muy lejos vamos a ver esta Ninth Station a ver cuál es la Richard Plaza esta aquí hay un crackabook qué guapo la bola esta churradillas estas molas hay que reconocerlo está petado de de parquímetros él creía él creía que podía hacernos daño creía que podía me dio cuenta de que no yo sin romperlas más de uno vale a ver la misión cuál es más adelante voy a ir por rechazarlo si le meto con esto cuánto daño le hago que te maten con un taladro pero sin que lleve broca una de las cosas más duras del mundo un matado a taladrazos porque un por ejemplo a palazos es más lógico pero a taladrazos a más apagado un taladro apagado mato con un taladro apagado eso es de psicópata total a ver aquí a la derecha vale ah mira es la movida hostia pues es este tío es verdad que pasamos por aquí pues vamos a hacer lo que hay crackabuki incluido aunque sea pequeñito no vamos a probar a ver yo le voy dando se me van a volver a poner no venga pues ahora necesitamos madera para hacernos unas cajitas dame dos cajas que siempre es la cifra más exacta vale y ahora todo eso para dentro es un tres, cuatro, cinco y medio o sea seis y medio porque es la infectación seis y medio pues venga seis y medio es de día la misión va a ser más difícil pero bueno vamos a interior a ver yo estaba ahorrando puede ser no, no sí sí yo estaba ahorrando lo que pasa es que quiero recordar que yo esto ah sí exactamente voy a meterle ya ese porque ese ya podía pachita vale aquí lo que siempre os digo que también hay dinero a veces cuando son sitios de bar hay un tanto por ciento muy pequeño de que salgan monedas salgan dukes o bueno más que dukes billetes este no ha sido el caso no hemos tenido suerte vamos al lío vale vale eso ya abre pero abre hacia afuera no creo si al patio interior este que tienen aquí efectivamente patio interior que forma parte de la misión pero que al mismo tiempo creo que no hay nada una gallina con la cabeza metida bajo tierra eh esto drone lad drone un lad drone no hay nada no hay nada parte de atrás está vista está vista a ver a ver a ver dame mis mierdas aquí llega la sombra de sauron el sinobi de la sombra el sinobi de la oscuridad ninja de conoa el psicópata de la ballesta el loco del dron también podría ser o el nerd del dron el nerd dron estás hecho un nerd dron ni nadie malen muy mal donde tengo que ir a bueno por aquí como estamos despacio bueno pues no es mal momento que estamos aquí al lado por ejemplo si me lo como pues no tengo que cargar con ello entonces yo para subir ahí arriba debemos ir a toda leche por si hubiera algún zombi al que se le haya olvidado salir ¿está mis es? ¿está mis es? no hay nadie Aquí a veces hay uno Parece que hoy no Así nos da, ¿eh? Hija de perra Por la luz esa de mierda que se me ha olvidado romper Nos ha detectado ¿A qué sí, Castañín? ¿Dónde va? ¡Suicida! Una leche nos ha dado el mamón, ¿eh? ¡Aaah! ¡Que vayas! ¡Que vayas que te tengo que buscar! Vale, venga, devuélveme la flecha Amigo Que se crea que estoy A mí eso me da igual No sigo por mi camino Sigo por mi camino Eso ha sido una cagada, ¿eh? Eso ha sido una cagada No desaparezcas, tío Saben que había muerto, ¿eh? Os lo juro Saben que había muerto Además creo que le había dado la cabeza Sin apuntar Mira, anda, hijos de perra Tanto arriba Como abajo ¿Eh? Escupe Escupe antes de morir Como diciéndote ¡Oh, Dios! Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? ¿Se está vivo? ¿Puede ser? Sí Está vivo It's alive, it's alive Movida gatillo Movida gatillo Movida gatillo Ya sabéis lo que opino de ella, ¿no? Un poco tramposa, pero bueno Perdona, colega No me puedes detectar tanto, ¿eh? Tengo uno de invisibilidad ¿Qué te quieres ir por la ventana? Se ha quedado ahí To Lesslie La plantita Lo hemos looteado, ¿eh? Lo hemos looteado Y aquí dentro tampoco hemos mirado Para que lo piense Hemos pasado como Pasado de largo, ¿eh? Eh, yo ahí he visto un cuerpo, ¿eh? He visto una movida Muchas gracias a todos Por vernos ya sea en Twitch O en YouTube En diferido O en directo En cualquier medio A vos te alcance, ¿verdad? Que gracias por estar ahí Gracias por asistir Y gracias por el apoyo Sea el que sea Os quiero muchísimo Os deseo todo lo mejor Que os pasen muchas cosas buenas Que os curéis de todas las enfermedades Que encontréis el amor Que os toque la lotería Y que ya sabéis Que si queréis Aquí seguiremos otro día Para continuar con el arte colectivo Que nos une a todos El octavo arte Los videojuegos Muchas gracias a todos Y hasta luego El arte colectivo jugar El octavo arte El arte El arte El disciplinar El arte digital El arte 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 Gracias por ver el video.